En el término municipal durolense de Andorra, su excelencia el jefe del estado, con varios ministros de su gobierno y personalidades del séquito, vistiendo el traje de los trabajadores, realiza una visita a la mina La Oportuna. Inaugura Franco así la primera fase del grupo que forma parte integrante del complejo industrial Ebro, de la empresa Calvos Otelo de carburantes líquidos y lubricantes. Aquí, entre la mina citada y el pozo de San Juan y Nuestra Señora del Tremedal, hay una reserva de 55.550.000 toneladas de lignitos que se transformarán en fuerza y luz en las centrales pérmicas y en aprovechamientos industriales. Gracias. 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 Gracias.